Bueno, seguimos, Carlitos. ¿Y Liz? Ahí está esperando. Ah, bueno. ¡Apete el culo! ¿Qué odios al chicanero? ¿Para qué le metieron una abrugada? ¿Una qué? Una abrugada. ¿No la vio? ¿Eso ya que iba subiendo una pajarita? No, es una pajarita, papi. ¿Es una pajarita? Una pajarita de llanta y esto que subió aquí fue una abrugada. Para poder subir. Aquí vamos. José Omar, Carlos, Alirio. Aquí vamos, aquí vamos. Vea muchachos como les suena eso de la fuerza que está haciendo. Bueno, aquí nos encontramos a Liz, vea. Nos está esperando. Muy bien. Liz. ¿Qué se dice, mona? Seguimos, seguimos con la ruta. Muy buenos paisajes. Aire puro. Buena montañita. Sabrosa como nos gusta. Bien. Bien. Bien.